Meus amigos, olha, na narração gringa, se vai curtir o gol do Hernán Novick, que é uruguayo, é jogador do Cerro Porteño. Esse gol foi contra o Deportivo Luqueño, golazo do Hernán Novick, né? Vejam e ouçam, na narração gringa, aquí na Jovem Pan. Por el momento, el comportamiento de la estructura defensiva del ciclón es aceptable. Churín pelea, va Novick, de vuelta Churín, rojas para Cerro, pisa al área, va Rojitas, Rojitas, golpes de taco para Novick, se llevó de taco también, Novick tiró, goooooooool. Asoció eficacia con Lujo Cerro, primer golpe de taco, el de Rojas, segundo golpe de taco con gancho de Novick. La resolución de Zurda colocando esa pelota, fabuloso el gol, el ciclón amplía la ventaja, Hernán Novick y esta joyita para dejar Cerro 2, Luqueño 0.